hola gente de youtube estoy hoy en la basílica de la virgen de chiquinquirá en maracaibo hoy es la bajada de la virgen y por primera vez yo estoy en la bajada bueno tengo 30 años yo nunca había venido a la bajada de la virgen de chiquinquirá y hoy por primera vez voy a estar acá voy a tratar de mostrarles cómo está toda la situación en esta celebración de una de las más grandes del estado zulia la virgen de chiquinquirá con una importancia para sus feligreses muy grande hoy estamos acá acompáñenme en este nuevo vídeo hablar de la bajada de la virgen de chiquinquirá es hablar de su leanidad sin lugar a dudas esta es la expresión de fe católica más grande de la región suliana y qué honor poder estar por primera vez en este lugar hoy les contaré toda la experiencia quiero comentarles que para llegar hasta este lugar he pasado un montón de cosas porque hoy en maracaibo estuvo lloviendo todo el día pero cuando les digo que estuvo lloviendo es que realmente estuvo lloviendo todo el día y hasta las cinco aproximadamente fue que pude venir hacia la basílica por cuestiones de pandemia todos tenemos que usar obviamente cubrebocas tenemos que estar vacunados al entrar te colocan obviamente desinfectante antibacterial te desinfectan para entrar al lugar pero sin embargo hay bastante restricción para estar cerca de la basílica yo intenté por todos los medios de tener un una entrada de de prensa pero no fue posible así que bueno lo voy a grabar desde la experiencia como un maracucho común en la bajada de la virgen así que vamos a verlo esta celebración es prácticamente el inicio de la feria de la chinita como se le llama por cariño y arraigo a la advocación de la virgen maría de chiquinquirá en venezuela el ambiente definitivamente estaba impregnado de una bonita energía aunque la lluvia definitivamente quería volver pero no no volvió y seguimos con esta nueva aventura bueno definitivamente si hay bastante gente en este lugar no me imaginé que fuera así creo que en otros tiempos de pronto había más personas porque obviamente bueno tema pandemia situación combustible y también tantos zuleanos que se han ido pero bueno está bastante tranquilo el ambiente obviamente por ser una una un acto religioso es bastante tranquila la situación y bueno nada seguimos viendo un poquito de cómo se desarrolla esta bajada estoy súper lejos de verdad que no voy a ver ni siquiera yo creo cuando salga la chinita no voy a ver absolutamente nada estoy muy lejos pero bueno aquí estoy hice el esfuerzo de venir hasta acá para mostrarles cómo estaba el ambiente en la bajada espero lo valoren vamos a seguir entonces en el vídeo y 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 ¡Vamos! 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 Soy el último cantor de tus poemas Bueno, yo creo que aquí van a escuchar un poquito de gaita, un poquito mucho Porque estoy en medio de la bajada Y esto de verdad que es una energía bastante bonita Esperemos que vengan tiempos mejores para Venezuela, para Maracaibo en realidad Bueno, nada, esta ha sido la bajada Bueno, estamos dentro del espacio que se habilitó para las personas que están vacunadas Entonces, bueno, uno tenía que dar la cédula y el carnet de vacunación para poder entrar a este espacio Y estar más cerca de la chinita en este momento Ya está abajo la chinita Les voy a seguir mostrando cómo está el ambiente en este momento ¡Querida la Virgen! ¡Vamos a agradecer! 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 muchas veces cuando vivía en Maracaibo, entraba a la basílica porque me parecía un lugar con mucha paz, es un lugar muy bonito y además me conecta con ese espíritu de su leanidad. Realmente valoro mucho y respeto mucho a las personas que sí tienen esta fe por la chinita. ¡Salud, mi señor! ¡Salud! Beato José Gregorio, tú que junto a otros venezolanos, médicos y científicos que erradicaron con éxito múltiples enfermedades que afectaban a nuestro pueblo, hoy intercedas desde el cielo para que se concrete un acuerdo que permita de manera inmediata garantizar una política de evacuación. Donación Anticovid-19 Y haga posible que tú no te quiero, yo te amo, tus sonrisa es el regalo, mi llena de Dios, mi corazón. ¡Súrbito guerrero! Quiero comentarles que el año pasado la bajada de la Virgen se hizo de manera virtual, con muy poca presencia de personas debido a la pandemia. El día de hoy se pueden realizar de manera presencial las actividades, con las medidas de bioseguridad y muchas veces exigiendo la vacuna. ¡No te olvides que el regalo, el lleno de luz! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! Y nada, que muchísimas gracias por estar acá. Suscríbanse, denle like, compartan para que otros maracuchos y otros venezolanos o el mundo vean cómo es la bajada de la Virgen de Chiquinquirá ahora en pandemia. Esto creo que estuvo igual, me imagino, yo nunca había venido. Pero nada, que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. ¡Un abrazo!